¡Oh, Dios! ¡Claraca, decíbalo! Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma, Cuarta Semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Igno Los hombros traigo cargados De graves culpas, mi Dios Dadme esas lágrimas vos Y tomad estos pecados Yo soy quien ha de llorar Por ser acto de flaqueza Que no hay en naturaleza Más flaqueza que el pecar Y pues andamos trocados Que yo peco y lloráis vos Dadme esas lágrimas vos Y tomad estos pecados Vos sois quien cargar se puede Estas mis culpas mortales Que la menor de estas tales A cualquier peso excede Y pues que son tan pesados Aquestos yerros, mi Dios Dadme esas lágrimas vos Y tomad estos pecados Al Padre, al Hijo, al Amor Alegres cantad, criaturas Y resuene en las alturas Toda gloria y todo honor Amén Salmo 91 Antífona Es bueno tocar para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios de cítaras Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Qué magníficas son tus obras Señor Qué profundos tus designios El ignorante no los entiende Ni el necio se da cuenta Aunque germinen como hierba Los malvados Y florezcan los malhechores Serán destruidos para siempre Tú en cambio Señor Eres excelso por los siglos Porque tus enemigos Señor Perecerán Los malhechores serán dispersados Pero a mí me das la fuerza De un búfalo Y me unges con aceite nuevo Mis ojos no temerán A mis enemigos Mis oídos escucharán Su derrota El justo crecerá Como una palmera Y se alzará Como un cedro del Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios De nuestro Dios En la vejez Seguirá dando fruto Y estará lo sano Y frondoso Para proclamar Que el Señor Es justo Que en mi roca No existe la maldad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Es bueno tocar Para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar Por la mañana Tu misericordia Cántico de Ezequiel Antífona Les daré un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Los recogeré De entre las naciones Los reuniré De todos los países Y los llevaré A su tierra Derramaré sobre ustedes Un agua pura Que los purificará De todas sus inmundicias E idolatrías Los he de purificar Y les daré Un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Arrancaré de su carne El corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Les infundiré Mi espíritu Y haré que caminen Según mis preceptos Y que guarden Y cumplan Mis mandatos Y habitarán En la tierra Que di a sus padres Ustedes serán Mi pueblo Y yo seré su Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Les daré Un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Salmo 8 Antífona De la boca De la boca de los niños De pecho Señor Has sacado Una alabanza Señor dueño nuestro Qué admirable Es tu nombre En toda la tierra Ensalsaste tu majestad Sobre los cielos De la boca De los niños De pecho Has sacado Una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir Al adversario Y al rebelde Cuando contemplo El cielo Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Qué es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste El mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños De ovejas Y toros Y hasta las bestias Del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Por las aguas Señor dueño nuestro Qué admirable Es tu nombre En toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la boca De los niños De pecho Señor Has sacado Una alabanza Lectura breve Isaías capítulo 1 Versículos 16 al 18 Lávense Purifíquense Aparten de mi vista Sus malas acciones Cesen de obrar mal Aprendan a obrar bien Busquen lo que es justo Hagan justicia Al oprimido Defiendan al huérfano Protejan a la viuda Entonces vengan Y litigaremos Dice el Señor Aunque sus pecados Sean como la grana Blanquearán como la nieve Aunque sean rojos Como escarlata Quedarán blancos Como lana Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá Con su plomaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Acumulen tesoros En el cielo Donde no hay polilla Ni herrumbre Que los corroa Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Acumulen Tesoros En el cielo Donde no hay Polilla Ni herrumbre Que los corroa Preces Demos gracias Siempre y en todo lugar A Cristo Nuestro Salvador Y supliquemosle Diciendo Ayúdanos Señor Con tu gracia Concédenos Guardar sin mancha Nuestros cuerpos Para que el Espíritu Santo Pueda habitar En ellos Ayúdanos Señor Con tu gracia Desde el comienzo Del día Acrecienta en nosotros El amor A nuestros hermanos Y el deseo De cumplir Tu voluntad En todas las acciones De esta jornada Ayúdanos Señor Con tu gracia Danos hambre Del alimento Que perdura Y da vida eterna Y que tú Diariamente Nos proporcionas Ayúdanos Señor Con tu gracia Que interceda Por nosotros Tu Santísima Madre Refugio de pecadores Para que obtengamos El perdón De nuestros pecados Ayúdanos Señor Con tu gracia Dios Gamo Amén Amén Emoc El debido Amén No El Padre de la Iglesia No perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para protegernos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.